Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Age Origin, mi nombre es Atox Y... nope, eh... bueno, he estado mirando y... porque nos faltan todavía algunas misiones secundarias por hacer Y resulta, de los compañeros quiero decir, ¿vale? Y resulta que Zebra no tiene una misión secundaria, su vida es así de triste y no tiene ninguna secundaria Así que vamos a hacer la de Wine, para lo cual tenemos que ir a... Tenemos que ir primero al campamento de los Dalisano, ¿verdad? Que no sé por qué no me deja... hay que ir desde aquí Para hacer la misión de Wine, y luego iremos, aunque sea en el mismo vídeo, pero bueno Vamos a ir al Taich de Kadas Eh... para... eh... para hacer la misión de Shale Que es una sola zona Eh... pero creo que no... quería haberlo dejado para un vídeo aparte Porque es del DLC y tal, pero como es un DLC que habrá jugado todo el mundo No creo que haya ningún problema, la verdad ¿Qué pasa ahí? Vale Eh... por qué no... A ver ¿No son los que estás? No son los que estás ¿Puedes preferir que la mage pasara a su príncipe? O sea, el cuerpo flagido Sí, eso ya lo hicimos ¿Se acordáis, no? ¿Se acordáis, no? ¿Se acordáis, no? ¿Se acordáis también? ¿Se acordáis? Gracias por la respuesta, wise one Wise one, ok Al menos no lo ha dicho vieja flácida Eh... recordáis que teníamos una misión de la Haya que no podíamos hacer A lo mejor ahora sí podemos hacer algo Que tenemos el máximo de naturaleza, de supervivencia Aunque no sé si esa misión sí la activa No sé ¿Tienes algún escenario que podrían ayudarla? Venga Ahora que ahí tenemos esto al máximo deberíamos de poder... Hacer algo Es una misión Es una misión Ah... Joder, qué rabia Y ya está Hola, mira qué bien Vale, tenemos que hablar con el que nos marcan ahí Vale Que nos va a decir dónde está... Este otro Eh... Sarl, con Sarl tenemos que hablar El antiguo aprendiz de Wine No me acordáis No te sientes en el suelo, mujer Que estás mayor ¿Qué sí? Esto no tiene nada que ver con la misión, ¿verdad? Nos vamos a liarla diciendo la verdad No te sientes en el suelo No te sientes en el suelo Otra vez ¿Que no te sientes en el suelo, señora? Alguna vez Esto, vale ¿Onda? 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 No, no puede ser él Quizás sea un nombre común elven ¿Onda? No, no sé de solo un Aneran Ah, no hace sentido Aneran dijo que era de las ciudades humanas ¿Entonces tú eres viejo amigo? Si, el güey lo conoce Si buscas a Aneran debes entrar en la forza Él preferiría estar en medio de los árboles y los animales Muchas gracias Gracias ¿Qué puedes contar? ¿Qué puedes contar sobre el bosque? Venga, ya he de irme Eso ya lo sabemos Vale, pues nada Vamos a ir al bosque En principio se supone que está Vale, se supone que está por esta zona Vale, que está aquí en la zona norte En la lápida antigua que estaba O en el claro del ermitaño No estoy del todo convencido Vale, estamos en la segunda zona del bosque Después de pasar La primera que no había nada, obviamente Después de la... Antes que la segunda va la primera Sabéis cómo va el tema, ¿no? Y... Como digo, en teoría está por aquí ¿Aquí hay algo? No Uy, espera Claro que es por aquí Y no recuerdo yo Bueno, es por terminar la misión De todos modos Creo que no nos dan nada extra Aparte de que... De la habilidad que ya ha desbloqueado Wine Que es la del... Vigía o ese Ahí lo tiene Ah, varios maléficas Que bien Ok Pongo el nombre del perdido Ni me acordaba de esta Pero vamos Es un poco inquietante Que esté ahí Hablándome Mientras está el otro Conjurando, ¿eh? Vale, pues nada Vamos a matarlos a todos Ojo que voy a morir, ¿eh? Y va aquí mucho Vale, me ha ocurrido Dios, 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 Dios Si no muero Soy muy pro No os voy a mentir Vale, aquí hay uno Que se ha curado un montón Y no me cae bien Venga Venga Vale, ya está Vale, vamos a tardar Ha costado menos de lo que esperaba Teniendo en cuenta Que eran cinco magos O cuatro en menos Cuatro, ¿no? Ya no sé contar Guanteletes de mano negra Ok Me imagino que eso era lo bueno Vale, pues entonces Damos por hecho Que no está aquí Y que estará donde Este es, ¿no? A Aeneirin Correcto A Aeneirin, perdón Justo al norte De lo del ermitaño, es verdad No, no, si ya los conozco ¿A Aeneirin? Espera, yo Yo recuerdo tu cara Pero joven Más impulsiva Stern ¿Win? Pensaba que te hubieran matado Muy cerca Los templarios me encontré En el que estaba buscando En el que estaba buscando Los Dalish Ah, qué bien Me acercaron y me dejaron Para morir Te había hecho ¿Tienes que hubiera ¿Tienes que hubiera Te hubiera Dele Conoci Se habla con él Podremos quedarnos más si quisieras Misión completada Nos han dado un objeto Que es un amuleto Y ya hemos completado todas las misiones Ahora solo nos faltaría No está mal Pero vamos Hombre, mejor que este Lo voy a equipar, ¿vale? Que además es regalo de Aneirin O como se llame Y los guantes, a ver que me dan Los guantes suelen dar un bonificador Al daño elemental Con uno de los Con uno de los de estos Aunque estos quizá Al daño espiritual Sí, no están mal Pero son todos iguales Casi mejor que esto Porque ya daño por fuego no hace Aunque se lo podría reservar Para la otra Para aquí ya no quedaba nada Vale, creo que desde aquí Puedo ir directamente No, ya no hay nada aquí Puedo ir directamente al O no puedo No, no puedo Tengo que salir Vale, pues vamos a ir a Vamos a salir Y vamos Voy a ir al campamento Y voy a recuperar a Morrigan Para Para ir al tag de Kadash Solo quiero asegurarme De que no me deje nada Por aquí Es que lo que digo Como Como el tema de las misiones secundarias Tan raro A ver Buscar y matar acá Es probable que Sus sicarios Te ataquen durante Tus viajes O sea que Vamos a tener un enfrentamiento Aleatorio Sus destinatarios K O sea que tenemos que Encontrar al mismo A ver No tiene por qué ser el mismo Estas cartas de amor Eso lo has ido Coleccionando Pero no Lugares de poder Me falta Alguno El bosque ya Los caminos de las profundidades Ya Creo Los malificaron Llevo 10 champiñones 10 pociones de lirio Pociones de lirio Porque es la misma Ah Puedes acudir al caballero comandante Tavis Y denunciar el soborno Con las 20 pociones como Bueno el caso Vale Vámonos al De esto No estoy muy seguro De De saber Son misiones secundarias No sé qué bonificación Te dan a la A la defensa A la defensa Digo Qué bonificación de experiencia dan Pero tampoco Me voy a comer mucho El coco en misión De ese tipo Vale Era por aquí No Sí Pues voy a ir al No sé Si tengo que dar toda la vuelta Me parece que sí Que casi me saldría más a cuenta Entrar en la ruina Pero Por ejemplo Pero bueno Que De todos modos Corto ya Y nos vemos En De camino allí Al Tais de Kadash Ok Pues ya estamos aquí Hay que ir al Tais de Kadash Seguramente ahora Si salta un Enfrentamiento A la Toria ¿No? O no O quizá Ya que sí Está un poco lejos Aunque en teoría Es subterráneo Pero que está un poco lejos De Orzamar Que en teoría Es la única entrada Debería Pero bueno Ya hemos llegado Seguramente Ponga de título Que va la misión Sobre esto Porque esto nos va a llevar Más tiempo que la misión De Guay La verdad Y haga un Pequeño Apunte De hacia donde No De lo que De hacia donde Hay que ir ¿Vale? No recuerdo Como era esto de largo Pero tampoco Es lo más largo Del mundo ¿Vale? Que tampoco Creo que sea Demasiado Demasiado larga Esta zona No la recuerdo Eso sí Venga 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 No va a durar Mucho Ya Siguido Vale No No Que viene Vale Perfecto Listo Vale Esto está Limpio Pues eso Que es una misión Secundaria Yo diría Que es la única Misión secundaria Que es larga Cosa que está bien Porque Este DLC Aunque casi Todas las copias Originales Por lo menos En consolas Aunque se compraban De Dragon Age Origin Al principio Incluían El prisionero De piedra El DLC De Shale El precio Original Era 15 Pagos Y me parece un poco Abusar La verdad Ok Hay una cosa extra Había Una especie De Creo que Creo que El punto Que hemos pasado Si venimos Si venimos Aquí Sin Shale Y llegamos Al punto Este Creo que Aparece Shale Y hay que Venir con ella Por huevo Pero no estoy Del todo seguro Hay una especie De manuscrito O de Códices Especiales Hijo de puto Chaval ¿Dónde va? Que Que hay que conseguir Para conseguir Un trofeo Ya se llamé Todos los trofeos De este juego Vale No solo El platino Sino que Todos los trofeos Que tiene Querís ir para allá El abullo Muy fácil Ahí hay algo Por cierto Más gente Un brontosaurio También ¿Por qué no? Es una pena Que el arco No tenemos ataques De aria La verdad Estás pasando Que me ha tirado ¿Te acaso? No Me he curado A ver Eh Puede ser Recimos de cristales Extraños Aquí podemos encontrar Varios Cristales para Shale De buena calidad La verdad Y También creo Que al Final Vamos a encontrar Otros mejores Todavía También creo Que encontramos Algún regalo Para Shale Los de esto De De más nivel O sea De esto De más nivel No joyas Gemas sobresalientes ¿Vale? ¿Se acordáis? Espero que no sirven De mucho Y menos ahora Que está al máximo Ya prácticamente Bueno Prácticamente no Está al máximo Una armadura de cuero Del escorial Y no estamos en No estamos en Orzamar Pero bueno Vale Vale Venga No eh No eh Voy a ir a por el Emisario Eh Lo eh A ver chaval Ahora No chaval No te vayas Ay Que bien Que bien Ha tirado la tormenta En serio Esta es la mujer De la que me enamoré Chaval A ver ¿Ya? Ya Venga por aquí Por si acaso Que intenta pasar No hay mucho Es bastante lineal Esta zona Eh No os vayáis a pensar Que nos van a tener Aquí mucho tiempo Vale Aquí no hay nada Un montón de que De chatarra Venga Porque no Un arco de mierda No Amuleto sangrante Tiene que ver Con la magia De Madre mía No está mal eh Ojo Que 12 de constitución Es 12 de constitución Eh Pero bueno Tres de fuerza Y tres de voluntad Hombre Voluntad para un mago Mira Ok Están peleando entre ellos Eh Por si no Por si no se habéis dado cuenta Joder mía Joder mía Dios que da Venga Kari Una tormenta Una tormenta De esa Ahora mismo Vendría muy bien Venga Ahora se han vuelto un punto de gente Y están pegándome Salos a la vez De caiga Voy a intentar Desactivar las trampas Para ganar también Un poco de experiencia extra Joder mía Que se está Tornando Tu chaval Ya está eh Siga Me cago Siga viendo enemigos Por ahí Te pillé Armadura Dinérico No sé que me perturba más Si un lagarto diminuto Tenga una poción encima O diez monedas de plata Tú que me traes Había como una especie de piedras O algo que había que leer Que ahora mismo No me voy a ir al menú No me voy a mirar los trofeos ahora Porque nos pueden dar las mil Aquí va Talibicho bueno ¿No? No A ver Después le echamos un vistazo A las cosas que hemos cogido No os preocupéis Pero tampoco hace mucha falta Este cofre era Este cofre creo que era el guapo ¿Ese es más grande o me lo parece? Me da igual ¿Qué calle? Vale 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 Prefiero que tengan dinero La verdad Es más rentable Porque después Las mierdas que me dan No las uso Hombre Una poción de lirio Sí Pero no la uso yo A ver lo que quiero decir Otro montón de huesos Venga Perfecto Ya, ya Me parecen enfadadas No, claro Nos medemos aquí Empezamos a matarlos A casco porro Y ya está Y todos muertos Quiero atacar Se me queda juntado el muñeco También Que tengo una piedra de cuarzo En el estómago Hombre Puede ser más factible ¿No? Más Hay veces que no entiendo Porque tienen como una marca Un círculo interior Dentro Negro Dentro del círculo De objetivo Y es muy raro Vale ¿Por dónde? La teoría es por allí Así que voy a meterme por aquí Vamos a mirar el mapilla Bueno, vamos a subirla de nivel a Ogren También La constitución Que le hace un poco ¡Eh! Para atrás Vale Le vamos a poner Porque Yo le puse a Alistar Segador Por el uno de constitución Le vamos a poner Campeón Campeón tiene algunas bastante curiosas ¿Vale? Algunas habilidades De hecho tiene El grito de guerra Que es muy bueno ¿Vale? Cohesionar no lo sé Motivar no está mal Aumenta Bonificación Ah, vale Es una Bonificación Mientras es extractivo Punto a cohesionar Motivar Ajá Perfecto El grito de guerra Derriba a los oponentes En este nivel está Bastante roto A ver Vamos a subirle campeón Le pegaba más pegador a este Pero bueno Y a Alistar quizás campeón Creo que es lo mismo O que no pasa nada Vale, y lo que vamos Claro, típico Estamos en una ruina Que esperaba Vale, es ahí De hecho es por aquí Por donde hay que ir Por cierto No sé si me he dejado Algún detallito por aquí Perdón Es que está mirando A los gatos Es que por aquí no hay nada Nada que no hayamos visto ya Vale Ah, que me han venido En la cara No pasa nada No pasa nada Venga, hombre Haz el grito de guerra Y que sí Lo voy a activar yo Para verlo Ah, que ya lo he hecho Hijo de puta Es un maqui No me haces nada Chaval Uh, si le hechas Asesina a ese, ¿no? Tú qué eres Vale, dos magos Dos marqueros ¿Los dos por aquí? Hay gente aquí, ¿eh? Vale, vale 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 Ah, vale Dijos, ¿qué pasa? Madre mía Hasta los que no se ven Están aturdidos Es que Ya, ¿eh? Ya Lo estáis pasando, ¿eh? Pero grítale, ¿eh? Chaval Ah, vale Ah, vale Ah, vale No pasa nada Que iba a usar Una habilidad de No usa la curación Con Con Morrigan Pero como soy tonto Y se me olvida Ahí está No No está borracho, ¿no? Eso me consuela Ahí, vamos a probar ¿Se acordáis que tenemos Los objetos En el último vídeo? Vamos a probar Usar el jamón Y se lo come ¿Será, cabrón? Ah, no Está Ah, qué limpio estoy Y se limpia, de verdad No es mentira Sí, pero vamos Podemos usar también El muñeco de Alistar No, creo que para usar El muñeco de Alistar Tiene que estar Morrigan Y Alistar, ¿no? Y ya está Claro, si no está Alistar No tiene gracia Sería ella nada más Porque sabe lo que está haciendo Pero ¿No es la roca mascota? Sí Mira la roca mascota Mira la que chica ahí Mira qué bonita Y ya está No hace nada Tenía la que sí ¿Qué? ¿Qué hago? Vale, ya está Vamos a dejar de perder el tiempo Que al final Con las tonterías Y ya está Pero no hace nada Es la roca mascota Obviamente No esperéis Es una roca mascota Por Dios Vale, lo que iba a hacer Voy a ponerle a A esta Lo de curar Porque en medio del combate Usar herbología No me parece lo más A ver, Stony Vámonos Estaba ahí Y no la quiero dejar aquí A la pobre Es una roca mascota Pero también tiene su sentimiento De roca ¿Aquí me ha dejado algo? No Esto por aquí Y esto por aquí Aquí no hay nada Hay más enemigos ya Vale, por ahí he visto Alguien de amarillo No sé a quién Pero he visto a alguien de amarillo Está aquel de ahí A ver A ver A ver Es curioso que los Gellos Están sacados A partir de De enanos Pero suelen ser Los pícaros Y los arqueros Cuando el arquetipo enano Es más de guerreros Que otra cosa La verdad ¿Lo veis? Pero son los Gellos Los que son No tiene mucho sentido Pero Nadie ha dicho Que lo tenga que tener ¿Qué más? Perdón De raíz Muy bien Gratis Pues había unos Grabados por ahí Que se podían coleccionar No entiendo Por qué no me dejan Hacerlo ahora ¿No? O eso recuerdo yo ¿Vale? Que lo mismo Me estoy equivocando De juego Que eso también Es muy probable Ya estamos Relativamente ¿Qué espero encontrar aquí? Está hecho una mierda Ha tirado todo Por los suelos Ah pues es ahí Donde tenemos que llegar ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale No hay más Creo que es esto Y ya está Bueno hay un último Enemico aquí Pero Relajados Vamos a probar Para que así nada Pégale ya Ay Dios Ay 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 Dios Ya está Ya lo he moviado No muerde Y los atuntos Es que vamos Me puede comer Los huevajos De los gros alfander Ya está muerto A ver Puta mía No me voy a pensar Ya está Otro Venga otro ¿Otro? ¿Quién más? Venga ¿Quién más? ¿Quién más? Como quieras Ya está Uh Pisotadoras de Kadasch Rubí sobresaliente Esmeralda Cristal espiritual Brillante Grande Y ya está Perfecto Perfecto Aquí hay más racimos De cristales Verdad De hielo Brillante Pequeño Natural Brillante Pequeño Daga del Taich Muerto Pequeño Y ya está Y ahora Antes que nada Monumento Colem ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto? 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 ¿Esto me recuerdo? ¿Ahí? Solo Tiene dates Y nombres Esto es uno de los que involucraron Los que se convirtieron Y estos que se convirtieron Columnos Y el nombre Mi nombre Es el Shail De Haskadas Justo como Carradyn le decía Conozco Es decir Conozco Es el Shail Eso Yo Me y ya está completada y ya no hay nada más creo que los cristales los mismos cristales que he conseguido, son los que ya compré en el vídeo anterior espiritual, transparente, grande no, este, no espiritual, brillante, grande, no, es mejor claro, son los de nivel alto, ¿verdad? correcto, mira, perfecto, esto para aquí no sé si he conseguido uno también de espiritual, perfecto, pequeño, tiene que ser, ¿no? correcto, no no ah, ya llevo equipado el, ah, perfecto, pues entonces tengo ahora mismo el mejor equipo espiritual, por así llamarlo vale, 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 muy bien, muy bien, perfecto a ver, ¿qué tenemos por aquí? esto, no sé por qué tengo, ¿me lo puedo quitar? no, no bueno, pues nada, ya nos podemos ir creo, creo que no hay nada más que ya esto termina la misión camino de las profundidades, en serio pues sí vale, pues vamos a ir al campamento y ya está vale, vamos a hablar con, no sé si tiene alguna conversación, vamos a hablar con las dos con Shale ¿tú has sido? uh, está hablando en primera persona, en segunda persona ¿compañero Dalva? es una captura blandita y parque eso también he seguido a ti esperando encontrar respuestas a mis preguntas pero creo que he encontrado algo mejor ok eso significa que a partir de ahora me tú tegas muy bien, sobrecito azúcar es muy dura ella, literalmente vale, pues ya está, y ahora vamos a hablar con Wine a ver si tiene algo que decir de nada de nada de nada ¿no? ¿te ayudaste a Anarion? ¿te persististe? aunque yo era certeza, todo lo que vas a encontrar fue un final ¿no? ¿verdad? ¿se lo que? no seré capaz de repartirte por lo que has hecho para mí encontrar Anarion me permitió que me traiga ese capítulo de mi vida a un cerrado ¿no? me siento libre un gran peso ha sido levantado de mi corazón este momento se siente como el momento antes del sol cuando todo el mundo está encierto teniendo su respiración, esperando por la primera noche puedo parar de pensar en mi pasado y esperarme al futuro gracias, mi amigo de nada siempre tengo mi gratitud ¿qué está en tu mente? perfecto no sé si hablamos con Liliana hay que hablar también ¿te acuerdas de una discusión? sí sí, claro no pero bueno solo quería decirte que pensé sobre lo que me dijiste y... estabas correcta a pesar de lo que Marjolaine dice no soy como ella no soy como ella sé eso ahora he tenido paz en saber a la creadora y nada cambiará eso he seguido a ti para hacer el mundo un lugar mejor y así que mantenga eso en mi mente no seré a veces... es necesario que nos enseñe la verdad que nos escondemos de nosotros y hay una recomp... ¡eh! chaval que no, que estás comprometido estoy feliz que me dejé Lothering en tu compañía te has demostrado un verdadero amigo y te agradezco a la creadora por ti y ya está no sé si Ogren creo que ya... Ogren no, no... ahí estás estaba pensando hemos pasado mucho juntos ahora ya con esto cerramos un capítulo ya con esto cerramos un capítulo así que yo pensé ¿por qué no te invitarles a compartir un bebida? ¿eh? un bebida de mi propio botón recipe de mi familia dedicada a mis compañeros en armadilas ¡Claro! ¡Sí! ¡El warden se va a subir! ¿Cómo se siente? ¿Eso llevaba alcohol? ¿Llevaba algo que no fuera alcohol? ¡Ah! ¡Eso es el espíritu! Solo quería decirte, después de todo lo que hemos pasado, eres como familia para mí. Lo más cercano que he tenido en años. El arduin siempre es salado. Si sabes lo que quiero decir. Entonces, ¿Quieres hablar de algo? Y ya está. ¡Ah! ¡Quiero que te marches a la puta calle, enano! Y este era también. He sido equivocado. Y te das cuenta. Eres un soldado valiente de estar entre los Beresad. No lo pensé cuando nos conocimos. Sé. ¿Eh? 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 Morrigan? Tiene algo más que decir. Vamos a... Vamos a echar un... Con Morrigan, ¿eh? Para terminar bien el capítulo. Hemos cerrado el capítulo siendo amigos de todos nuestros amigos. Nos quieren un montón. Así que vamos con Morrigan. ¿Qué es lo que más nos quiere? ¿No? ¿No? ¡Dios! Es verdad. Ah, es verdad. Esto pasa porque se ha enamorado. Y como se ha enamorado... ¿Eh? Porque algo debe ser malo conmigo, en order de refugiar... Tienes que me perdonar si no salgo en tu comandante como un guerrero armado. Entonces, deja de... ¡Dios! Es... Yo simplemente... Ok, ¿veis? Es por eso. Porque está en... Bueno, pues por lo menos un besito, joder. Un besito por lo menos. Vamos a terminar bien el vídeo que... Me acabo de sentir un poco... Un poco... Un poco bastante rechazado, ¿sabéis? Y ya está. Venga, que salta el copyright. No sé si... Si lo otro se puede... Tenemos que hablar de nosotros. Tenemos que hablar de nosotros. Creo que te pidió que me... ¡Ah! Vale, va a dar... Bueno, no sé. Ah. Te... Te acercé, ¿no? Te dije que esto era una maldición que me dirigía a la locura... Y todavía te insististe. No quiero leer el temor de nadie. Sí, lo lo haces. Y yo... Lo quiero también. ¿Qué? Eso no es verdad, ¿no? Eso no es como una mujer normal actúa. Puedo verlo en tus ojos. Reláctame. Dime que deseas... Que termine esto. Májame creer que te voy a morir. Seré agradecido. Creo que debería... Eh, no, 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 no. No quiero que esto termine. No puedo hacerlo si te quedas conmigo. No sé a qué se refiere. Vaya por Dios. Pero veis que no baja la... El afecto, ¿no? La... La disposición de Morrigan. O sea, que es porque está... Loquita por mis huesos. En fin. En fin. Bueno, pues ya. Ahora sí. Bueno. Zocos, ¿tú tienes algo que decir? Sí. Mira, está ahí. ¿En serio? Joder. Levantarás. Sí. 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 ¿Alguna cosa más? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Vale, ahora sí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Hemos terminado todas las misiones de los compañeros. De nuestros compañeros, vamos. Y ya para el próximo vídeo vamos a ir a ver a Alar. Eh... De Risco Rojo. Y... Vamos a darle caña ya. Y ahí sí que sí entra en la recta final del juego. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.